Ché, ¿a quién te rezaste para que no te meta ni un gol? Qué mala pata, no me ha ido como quería, pero más bien no perdí P. Arranqué el segundo tiempo con el gol de la victoria, jajaja. Chamo, menos mal no me diste con el tobo. Boludo, apenas metí un gol, no me la creo a Shashai. Con esta derrota sigo debiendo puntos mis panas. Qué piola ganarte, acá aún sos mi hijo, jajaja. Pucha la weá, qué mala impresión dejé hoy, pero metí un gol. Mi buen amigo, solo estaba calentando y termine metiéndote 5 goles, jajaja. Menos mal aunque me goleaste, no soy el último de la tabla. ¡Suscríbete al canal!